Los cárteles que se disputan del trasiego de droga por Baja California son combatidos por igual, aseguró el Secretario de Seguridad Pública del Estado, quien mencionó que los grupos de coordinación es como se define la estrategia implementar derivado de las labores de investigación preventiva y de inteligencia. Más que referirnos a algún aspecto fundamental o alguna persona o grupo, lo que les pudiera compartir es, así como los hemos podido controlar y aplicar la ley en otros años, se estará desarrollando en este momento. Hay acuerdos específicos que ya están poniéndose en operación a partir del día de hoy. Explicó que prueba del resultado han sido los decomisos y detenciones que han realizado, prueba de que están ocupados en resolver las problemáticas que se presentan en Baja California. Y tan ocupados estamos que le pudiera compartir. Del inicio de la administración a la fecha eran 64 nosotros los que comentamos objetivos prioritarios. Ahorita estamos hablando del actualizado y sumado otras caras nuevas ahí y otras ya no muy nuevas que participaban en otro grupo. Estamos hablando de 34. Destacó que la droga va a continuar llegando a Baja California derivado a la ubicación geográfica de la entidad. A estos que están realizando esa actividad delincuencial que obedece a un esquema de disputa por lo que estamos comentando, del mayor ingreso de drogas o de llegada de drogas a Baja California, que no lo habíamos tenido esas drogas duras. Y por supuesto que ahí hay una disputa mayor. Entonces, en ese sentido, lo que les pudiera compartir es el esfuerzo institucional de todas las instituciones de aplicación de la ley que se está realizando y de las estrategias que ya fueron acordadas y se están desplegando. No, por supuesto, eso siempre va a estar latente. Reiteró que lo importante es que Baja California y en particular Tijuana, como autoridades, deberán seguir realizando la parte que les corresponde en el combate a la delincuencia. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV Uniradio Informa.